¿Qué pasa gente? Yo soy Silambros y hoy estamos en un vídeo en que os voy a enseñar el top 5 de mis mejores musicales La parte 2, porque ya hice la primera parte y voy a hacer, bueno, como unos episodios Y ahora pues voy a hacer la parte 2 Así que, ¡vamos con el vídeo! Dame un besito de esos que llevan al corazón Dame un abrazo pa' no separarnos nunca, love Yo quiero más, más tiempo contigo Atura, 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 Atura Atura, mano arriba porque tú te ves bien, Atura, mamatita, te fuiste de nivel Atura, mira cómo brilla tu fiel, Atura, dímenos, dímelo como quieres Listen, 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 listen to my heart ¿Qué pasa gente? 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 Gracias.